La diputada Hoffman tras el encuentro con la máxima autoridad del deporte nacional destacó la voluntad política mostrada por el subsecretario para avanzar en el sueño de un nuevo estadio para San Antonio, ya que hoy no existe en el IND un proyecto significativo en ese ámbito. La parlamentaria de la UDI recalcó que es momento de terminar con las peleas y avanzar en concretar este anhelado proyecto. Acá necesitamos aunar fuerzas porque llevan muchos años hablando de una eventual venta, de que se vende o no se vende, y aquí nosotros no solamente hemos querido parar esa venta, sino que además colaborar en poder tener un nuevo diseño para un estadio del futuro para San Antonio. Estoy muy contenta con esta reunión, es un gran paso, y ahora pretendemos también involucrar, por supuesto, que a nuestro core, a nuestro gobierno regional, y yo también conversaré con los coreos de mi partido para que apoyen esta iniciativa a nivel provincial. En tanto fue el propio subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz Tagle, quien aclaró que desde su llegada al IND no existen proyectos algunos sobre mejoramiento del estadio de San Antonio, sin embargo aclaró que está la voluntad para poder trabajar en ese sentido. Nos preguntaban si existía algún proyecto anterior, la verdad es que desde que llegamos al instituto nunca hubo proyecto alguno, al parecer hubieron más discursos que proyectos, pero en todo caso estamos abordando el asunto y ojalá podamos, dentro de un plazo no demasiado largo, poder tener una proposición concreta para poder cumplir con este anhelo de la población y de la gente de San Antonio. Si bien Ruiz Tagle no entregó plazos, pero dijo que espera avanzar en un proyecto de remodelación que pueda mejorar las actuales condiciones del recinto municipal.